Eh, con chorizo ni media, eh Joder ¡Poño! ¡Poño! ¡No! ¡Poño! Escucho disparos ¿Disparar? ¿Quién anda ahí? ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Poño! ¡Me puede tocar! ¡Poño! Vale me vais a dar ya La info Oh no Vamos chorizo Sube Vale Sube 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 Vale 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 Ahí está, muy cerquita. Vale. Vale. Me alegra que papá no te asustara. Bueno, a ver. Al parecer son peleas de gallos. Oye, dime que tienes buenas noticias, compay. Voy a... Voy a hacerte sincero. Lo que hiciste significó mucho para mí. Te diré un secreto. Arreglo la mayoría de mis peleas. No puedo soportar la idea de que lastimen a Gordito. Me carcome por dentro. Estas espuelas... Son su vida. Y eso es lo único que importa. Oye, nos hiciste un favor y confío en ti. Pero si llegas a decirle algo a alguien... Te mataré. Tengo una reputación que mantener, ¿sabes? No, 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 no. Sin drama. Tampoco me importa. ¡Vengan aquí! ¡Contemplen el mejor deporte del mundo! Oye, ese es mi chico, Dipinga. Hiciste bien al encontrar a Ramón, amigo. Espero que ese come mierda descanse en paz. Da igual, pero aún no terminamos. Estos gallos dopados escaparon... Y están haciendo un caos en verdera. Esas cosas no son normales. No le digas a nadie, pero me aterran. Tengo un amigo que vive por ahí. Y siempre viene a jugar, dominó. Pero ayer me dejó plantado. Me preocupa, ¿sabes? Hay que arreglar esta mierda, papi. Y oye... Si puedes traerme algún huevito... Tal vez pueda ayudar a mejorar el asunto. Ok, vamos a ver que se cuece. Cuentan con mejor armamento y entrenamiento. Comprar equipo y mejoras permanentes para dominar la pesca. Equipo de armas y mejoras permanentes. Vale, vamos a ver. Ven, muchachos. Hola. Eh. No me... No me... Oye, mira. Es ahí. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que no nos va a dar tiempo a completar nada ya. De hecho. A galopar. Vamos a acercarnos aunque sea, pero... Porque faltan 10 minutos. Vale. ¡Vamos! 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 Debo tener cuidado. ¡Vamos! 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 Por ahí, por ahí, atacando a ellos. Yo no quería. Oye, con calma. ¿Qué cartel? ¡Ah, ese cartel! ¡Coño! 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 Hola, hora de pelear por Yara. Vale. Sean bienvenidos. Ha sido muy triste. Podemos escapar. Muerto. Muerto. Ah, no llevaba nada. Una pena. Ok. Pues ahora sí que sí, no da tiempo más. Así que no vamos a hacer más. Vamos a seguir cortando ya. Y... Chao, chao. No.